Hola a todos y bienvenidos a Homo Manualidades Hoy vamos a hacer un corcho para notas en forma de cactus Esta manualidad es súper sencilla y además nos va a venir súper bien para volver al cole a tope de energía Y poniendo a punto nuestro escritorio con un montón de cosas bonitas Si te gustan las manualidades para la vuelta al cole, te invito a suscribirte al canal dándole al botoncito rojo Y también a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Puedes seguirme también a través de las redes sociales, Instagram y Facebook para no perderte nada Y ahora sí que sí, empezamos Reutilizando un trozo de cartón reciclado vamos a dibujar un cactus teniendo en cuenta la maceta que utilizaremos para colocarlo dentro Es importante tener la maceta como referencia para no hacerlo demasiado grande y que luego no nos quepa Dibujaremos entonces un cactus como más nos guste y esto nos va a servir como soporte para nuestro corcho de notas Con la ayuda de un cúter recortaremos toda la silueta y comprobaremos que efectivamente encaja perfectamente dentro de la maceta Una vez tengamos esta pieza lista marcaremos todo el contorno sobre una plancha de corcho Y repetiremos la misma operación, recortaremos la silueta un par de veces porque deberemos de cubrir el cartón por delante y por detrás Con la ayuda de la pistola de silicona vamos a pegar estas planchas de corcho sobre el cartón Y lo reservaremos mientras nos ponemos manos a la obra a decorar un poquito esta maceta Como es de plástico y es super fea vamos a utilizar unos papeles estampados para darle un toque más divertido Para que nos sea más sencillo de cubrir ya que la maceta tiene una forma un poco complicada Recortaremos unas tiras de papel e iremos cubriendo toda la superficie de la maceta con barniz de decopatch Iremos cubriendo a la vez con el papel y así hasta completar toda la maceta Mientras se seca la maceta podemos decorar nuestras chinchetas para que sea todavía más original Podemos utilizar distintos pompones en diferentes colores y pegarlos en la superficie de las chinchetas con la pistola de silicona Esto le darán un toque más desenfadado y simulará las típicas flores de los cactus Para no quemarnos los dedos podemos utilizar un trozo de cartón, pinchar ahí las chinchetas e ir colocando los pompones de una forma mucho más cómoda Esta misma técnica es la que utilizamos cuando hicimos las mini pizarras de corchos para notas con tapones de vino No os perdáis ese vídeo si estáis buscando ideas de pizarras para notas Y ya para terminar cuando tengamos la maceta seca podremos decorar la parte superior utilizando cintas y cordones para darle un aire más exótico Rellenaremos entonces el interior de la maceta con piedrecitas para que tenga peso y nuestro cactus no se caiga Ya solo faltará añadir el cactus, sus chinchetas y algunas notas y dibujos para decorar nuestro escritorio Con una cinta de color verde del mismo ancho que nuestro cactus vamos a cubrir todo el contorno para tapar el cartón y que se vea todavía más bonito y más bien acabado Y con esto ya tendremos un accesorio muy práctico a la par que decorativo ¿Os animáis a hacerlo? Contármelo en comentarios, dejadme un like si os ha gustado Y si queréis quedaros un ratito más por el canal os invito a ver algunas ideas de manualidades para la vuelta al cole de inspiración y a más Espero que os encanten y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más ¡Adiós!